Yeah, 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 yeah. La bolo de fue. Fue. Listen flow. Fue. Fue. Tu lo conoces, Yandel Luiz. Fue. 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 Que no sienten na' por na' yeeeeh Que tú na' ma' que estás pa' piti' clean Vive la movie a tu manera entonces yo No siento na', ya no siento na' por ti Ya no siento na', ya no siento na' De mi corazón fuiste la dueña y tú ya Eso para ti fue como na' Ahora vete que no estoy pa' ti ¿Qué? Tengo otra que me hace feliz Recique tu camino Chao, chao y dos Date una vuelta y ya te pongo Para que si yo te conozco mejor que na' yeeeeh Si yo sé que no sienten na' por na' yeeeeh Que tú na' ma' que estás pa' piti' clean Vive la movie a tu manera entonces yo Pa' qué perder tiempo, el tiempo es el salto El salto es como quedan los sueños en los adiñes Quiero que tú me perdones Pero a partir de ahora voy a cantarte el reparto Puedes pensar que es extraño que te cante el reparto Es que el reparto se siente Que sentimos que no vamos a durar ese engaño Por lo menos vamos a tenernos guardo en la mente Que mira, mira, en la casa Pensado no le dicen na' Oye, Yankee Va a decirle a mí que soy un tufao Receta Y yo a mi cuerdas no sé si te acuerdas Oye, esto está pegado que no Y ahora lo que quiero es que te sueltes Y ahora quiero que tú te jodes Vamos a ver que te sueltas Ma' si entiendes tú y yo soy yo Y ahora lo que quiero es que Si yo te conozco mejor que nadie Si yo sé que no sientes na' por nadie Que tú, la maqueta pa' piti' clean Que vive en la movie a tu man desde entonces y yo Dos son boni, dos son boni Que rico lo baila, boni Pero brinda A que tú no baila como la chumata Si yo te conozco mejor que nadie Si yo sé que no sientes na' por nadie Que tú, la maqueta pa' piti' clean Que vive en la movie a tu man desde entonces y yo Homie, tú estás muerta, niña Yo no hablo con los muertes Yo no pago con monedas Yo te doy billete y te regalo vueltas Conociéndote como te conocemos Sabemos que si se puede este tema Tú vas a venir donde nosotros Y allá donde esté el problema, niña No sé si tú aún digues Maicales, carajo